Recuerda que vas a poder ver este análisis aquí mismo, completito, en nuestro canal de YouTube. ¡Ay, justo a tiempo! Sí, justo a tiempo, porque la siguiente la dejaremos para la próxima sección. Y empieza exactamente ahí. Sí, 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 sí. Esta parte me parece reveladora. Ajá. Honestamente, o sea, a mí sí me gusta mucho la banda. O sea, no mucho de que la escuche todos los días, pero sí me gusta escuchar de repente como en las fiestas o así. Y sí me gusta y sí me sé varias canciones. ¿Y bailas banda? Eh... es que esto no se baila. O sea, esto es como... Me pareció reveladora esta parte porque honestamente nunca le había prestado atención en un lugar que no fuera una fiesta. Generalmente en las fiestas donde escuchas banda, pues no es el mejor sistema de sonido que te vas a encontrar. ¿No? Generalmente. Bueno, en las fiestas en general, ¿no? Eh... Nunca he ido a verlos en vivo, entonces tampoco sé cómo es en vivo. Ahí sí, pues es... Ahí debería claramente escucharse muy bien. Exactamente. Sobre todo pensando en que se presentara, por ejemplo, Auditorio Nacional y así, que... O sea, de los mejores recintos de México. Me preocuparía que no se escuchara bien. Exactamente. Eh... Generalmente siento que cuando alguien que no escucha banda piensa en banda, es como... Trompetas chillonas. Y como... Ah... O sea, aquí está todo y en ningún momento, o sea, nada es molesto, ¿sabes? O sea, en cuestión de frecuencias agudas. O sea, como... Yo creo que es más molesto el hi-hat que las trompetas. Probablemente. O sea, como el término en inglés, una disculpa que lo diga en inglés, pero es que no hay palabra en español. Como harsh. O sea, como es el término de molesto para los oídos en las frecuencias agudas. No lo son. O sea, como que sí tienen como un... Digamos, un corte muy gentil, justo como para no molestarte. Y están todas. O sea, unas de un lado, otras de otro lado, la tuba en medio, haciendo... Pero en toda esa sección que es instrumental, están todas. Exactamente. Entonces, eso me pareció muy interesante. O sea, como en la versión de estudio, todo está súper pulcro. ¿Sabes? O sea, no hay algo que tú digas como... Eh, digo, o sea, obviamente también estas son producciones... Millonarias. Sí, claro. O sea, obviamente. Creo que todo lo que dijiste es algo que también me di cuenta. Lo relacioné mucho también pensando en la mezcla. Ajá. En cómo cada género prioriza ciertos elementos. Y aquí es muy claro cómo todos los alientos tienen que estar por encima. En este caso, yo poniéndole mucha atención y muy clavado a lo que es la batería. Sí, ¿no? Que la batería. Que ahora son líneas que van mucho con redobles, con mucho juego ahí entre toms. Y tarola para estar acentuando ciertas cosas. Sí. Pero algo que me llamó la atención, así que fue como mi revelación de esa sección, es que me di cuenta que la tarola es muy, muy, muy opaca. Sí. Muy opaca. Me causó mucho conflicto. Nada más porque tiene como una capa, una textura encima de un pandero. Sientes como que brilla. Claro. Pero cuando hace los como redobles, como no está el pandero. Entonces se siente bien opaca. Pero ya en todo lo demás, cuando va siguiendo el ritmo y cae, cae con el pandero. Y es como, ok, la textura de lo que escucho como golpe en general está cool. Pero ya que escuchas como el feel solito, de repente es como, ¡ay! Y es que pensémoslo, tal vez, o sea, pensémoslo también en mezcla. Probablemente es demasiado, o sea, como decimos, demasiado contenido agudo. Entonces si tú le dejas eso a la tarola, igual y se pierde. Sí. ¿No? O igual y nada más hace bien la masa que, pues, no suena tan bien. Nada, me imaginé que era por algo, ¿no? Nada más decir, ¡ay, déjala bien opaca! Pero me llamó la atención. De acuerdo. Que en otro tipo de mezclas a veces buscamos esta parte brillosita, que sea, que corten la mezcla. Sí, de acuerdo. Y es como, ¡nah! De acuerdo, totalmente. A mí me parece muy interesante también de la batería que es, el kick es muy sutil, ¿sabes? O sea, como muy gordo, muy gordo, sin nada de ataque, nada... Nada, nada. Nada de martillo, o sea, nada que... Ajá. ¿No? Es como... Ajá, exacto. Y es como, nada más como ahí, ¿sabes? O sea, como aguantando, soportando, soportando. ¡Soporten! ¡Soporten! Ajá, literal. O sea, y me parece interesante como, justo como tú dices, como todas estas decisiones como de mezcla y de instrumentación y de diseño sonoro como a lo largo de la canción, me parece interesante. Y aquí es, amigos, donde realmente pueden ver que no hemos trabajado con este tipo de producciones. Exactamente. Porque son cosas que a lo mejor de otros géneros ya lo tenemos mucho más interiorizado, el pensar que una batería sonaría un poco más, este, aguda o más fuerte o más así, pero aquí es estas revelaciones de... ¡Wow! Y justo creemos que si está ahí es por algo, no nada más de que hayan dicho... ¡Claro! ¡Ah, pues déjalo ahí! No, 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 eso de decir está opaca es muy posiblemente por una razón en particular. Sí, claro. Y creo que también justo cuando empezamos a hacer esos análisis, o sea, ustedes no lo saben, pero en algún momento Javi y yo lo platicamos, que también este tipo de análisis nos iban a servir a nosotros para aprender como de algunas canciones y de algunos géneros. O sea, poniéndole atención a la canción, descubres como muchas cosas que tal vez tú no habías pensado que se hacían así o que te das cuenta que se hacen así por alguna u otra razón. Este es el caso. Perfecto. Enos aquí después de dos años. Exactamente. Aquí siento que es la contraparte como de cuando decimos, ¿hay una pared de guitarras? ¿Hay una pared de metales? Totalmente. Pero aparte se sienten como doscientos, o sea, que no dudo que haya por lo menos así de que traes cuatro por lado, porque ves que están de los dos lados. Tengo una teoría, y no sé si la quiero ventilar ahorita. Ok. O al final. Ok. Y tiene mucho que ver por qué a veces cuando estoy en una fiesta y llevan una banda, me conflictúa mucho escucharlas. Ok. Ya sé por qué. Ok. Dejémosla para el final. Ok. Recuerda que en Blue Wave Records llevamos la música de nuestros artistas al estándar de calidad de la industria. Así que si te gustaría trabajar tu material con nosotros, escríbenos a cualquiera de nuestras redes sociales. Y si te gustó este video, manita arriba. Si te encantó, aprieta ese botón de suscribir. Te dejamos nuestras redes sociales en la descripción de este video. Yo soy Medel. Yo soy Javier. Y nos vemos en el próximo. Bye. Bye. Quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad. Me gustas tanto y eso es toda la verdad. Me siento emocional. No sé si te ha pasado.